nos informaron nos informaron que hay una nueva familia en lo más refundido de la soledad la soledad de la soledad sería aquí entonces que hace un par de semanitas llegaron a vivir acá este camino es por donde vivía la familia mexicana así que vamos a ir a ver qué tal si los podemos apoyar con sus niños en esta campaña de la desnutrición o en contra de la desnutrición infantil así que amigos ahí están viviendo de puro nylon y de bambú como están acostumbrados a las casitas pero estos están jodidos entonces el aire fuerte levanta el nylon sí sí como como dos semanas vamos a ver buenas buenas no tiene mucho tiempo está viviendo aquí a tres días olor miren a mí vivía en la maya vivían y eso que se vinieran a vivir hasta aquí alquilando y usted tiene esposo tiene esposo trabajando anda ala pero aquí anda la muchachita que está embarazada a su hija a ella y allá está el muchacho del esposo de aquí me los viene a cacharve si puede ver que se parecen un poco si lo único que usted está más flaca que ella va y yo a ella le había prometido que le iba a llevar al hacerse un ultrasonido pero ya no me ha quedado tiempo llevarlo cuántos meses tenés ahorita nena ayer cumplí los seis seis meses ah bueno si mira ya no me había dado tiempo llevar pero bueno de repente te llevo hoy aprovechando ajá para hacerlo en San José bien lo hace si como va a tener tiempito si pues bueno sería bueno ajá este que te iba a decir pues si fíjese que nosotros andamos ahorita como en una una chiquicampaña en contra de la nutrición infantil y bueno este nos dijeron que por aquí estaba estaban ustedes y queríamos ver si tenía algún algún su hijo que no estuviera como que muy buenas condiciones en cuanto a la salud o usted ve que está desnutrido o algo así va porque estamos como que enfocados en eso para llevarlos al médico o sea tengo ya que lo voy a esconder verdad yo tengo lo que es él y ella casi no me suben de peso pero él ya está grande pero él en el estado que está a veces él no se puede dar mal golpe porque él es como si se pone morado todo la cara y ahí le tiene que uno que echar aire verdad para que él vuelva pero bueno no sé por qué él así de un principio ha nacido y como le digo yo ya ahí en el centro ya me han dado vitamina pero no le hayamos ya lo ha llevado al centro al centro de salud sí como vienen los doctores ahí en Amaya a nosotros ahí cada mes vamos y nos citan para llegar sí pues vamos nosotros pero por el momento no sé y él come demasiado él come demasiado sí de veras no tiene límite para comer porque le voy a mentir él si come pero yo me pregunto por qué y está flaco va ajá tal vez algún parásito ha de tener y ese es el parásito que pues sí ya le hemos dado desparasitante nos han dado ahí pero no sacanada incluso en la escuela también nos dieron pero no sacanada hay que darle uno bueno sí lo más a veces también de algunos qué tipo de le han dado qué tipo de desparasitante pues la verdad yo no sé porque ahí mismo se lo dan al vendasole lo que más dan ahí va lo más barato lo más barato de comer ajá y cada veces pues no le hace realmente va no puede sí porque como le digo uno comprar a veces es bueno pero uno no tiene como así ir con un doctor que se lo diga a uno porque uno no se puede mandar solo a andar porque a veces hace bien a veces no ajá entonces y su otra nena que es ella cuántos hijos tiene usted yo tengo siete siete hijos un loro ah pero contando con hija sí tres varones andan con mi papá tres varones andan con tu papá trabajando ya qué mentiras ocho ocho y viene otra ya está embarazada otra vez olorón de veras está embarazada usted hay que esconderlo estoy olorón puchica ay dios tres meses ya usted y nunca ha pensado en operarse bien pero bueno con ella me iba a quedar con ella pero como yo pues pongamos parezco mucho del corazón ajá entonces la comadrona de allá ella me pidió cita para masate para que me iban a operar pero me dijeron que no estaba que sí que no entonces ya ahí ya no me dijeron nada ya no me fui mmm y en eso que cuando y como yo fue me enfermo mucho del estomago cuando yo me dijeron meses así entonces ya cuando yo pensé pues que era atraso que si no era barato de nuevo otra vez entonces y no usan ningún método anticonceptivo ustedes no no los condones son bien baratos si pues hombre dígalos mire pues dígalos esposo que compre condones nombre de veras o ese fue el consejo que yo le di a ella te acordás aquella vez cuando te dije y a tu esposo ah porque lo que pasa es de que muchos hijos y y está bien va a tener relaciones está bien es normal de de una pareja va que vive junto tener relaciones todos los días eso es lo más normal pero también recordemos de que en la situación en la que estamos viviendo cada día es menos el trabajo los ingresos pues no están muy buenos imagínense las condiciones que ustedes viven mire o sea todavía aparte de ustedes están viviendo en unas condiciones de de extrema pobreza total va usted porque imagínese aquí corren peligro aparte de que se les mete el agua corren peligro de de cualquier animal peor aquí ustedes miren viven entre las montañas mire entre las montañas entonces al menos yo considero de que es mejor que se compren en su caja de condones y si usted no se quiere poner ningún método anticonceptivo por lo menos los condones ya les ayudan a algo y no es ni tan caro pues o no como te llamas vos juana no maria ah linda o no linda ah mira pues yo te voy a dar un consejo linda y enfrente de tu esposo vení Juan Carlos ah vení Carlos él es igual es mi tocayo mira pues no mucha es que mire pues doñita aquí hay que hablar la realidad como es entonces mira pues un consejo les voy a dar a ustedes dos como pareja cuantos años tienes vos veintiuno veintiuno y vos linda quince quince imagínate linda no vayan a hacer lo mismo que hace tu mamá y ni tu suegro es tu suegro va no tu papá no los suegros ni tu suegro mira pues comprate tu caja de condones papa va después de que ella guarde bien su dieta cuídense va máximo máximo considero yo que pueden llegar a tener tres hijos máximo por las condiciones en las que vivimos va por qué razón porque si yo le quiero comprar zapatos a él no me va a alcanzar para ella va si tengo muchos imagínate si puedo con si apenas puedo con dos como voy a poner con ocho va entonces aquí ese consejo debería darle a su hija para que el día de mañana a futuro ustedes no vayan a estar sufriendo mucho de dinero vos trabajas va cuánto ganas a la quincena por ejemplo que ganes mil quetzales va de ahí tienes que sacar para tu gasolina de tu moto tu transporte tienes que sacar para comida repuestos y gastos de toda tu familia imagínate que te llegues a tener ocho hijos demasiado va entonces ese es mi consejo usted ollita va va y créame si no lo hace y disculpe por lo que le digo va pero si no lo hace va a llegar a tener más de lo que ya tiene allá en el jabalí donde nosotros somos hay una familia que tiene 12 12 niños va y eso es malo no que los niños sean malos sino que obviamente los niños son una bendición pero en las condiciones en las que vivimos ese es un consejo para todos ustedes va a ella este ya le había hablado anteriormente y espero que lo tenga muy presente mucha ustedes tan jóvenes pueden trabajar y toda la onda pero si no nos cuidamos podemos llegar a caer en lo mismo verdad entonces comprar tus condones o o algún método anticonceptivo con ellos porque esto no es nada del otro mundo esto es tan normal incluso en el puesto de salud hay como saben donde se pueden poner también la teto y todo eso es gratuito también entonces sería solo de buscar la jornada verdad que llegan a ponerla verdad ajá entonces ese es mi consejo para todos ustedes doñita linda y carlos va a ustedes que van empezando como pareja miren yo tengo 26 años y hasta la mente no he tenido ningún hijo no tengo ningún hijo entonces este volviendo al tema de lo que es la desnutrición nos vamos a llevar a su hijo o no quiere y su otra nena que está mala cuantos niños tienen desnutrición aquí solo ellos dos Pedro está trabajando anda trabajando Pedro él anda con el papá los dos los tres varones andan con el papá está muy retirado de aquí está más gordito el chucho que su hijo es el mío es el mío ajá ajá entonces hay que tener cuidado no doñita como dijo que se llama Juana no reina no no había dicho cómo se llama entonces reina mire ese es un consejo sano que yo le doy va y esa es la realidad la realidad de la vida va porque si no no nunca vamos a lograr hacer nada no entonces y su esposo cuantos años tiene cuarenta no 27 ah ustedes están bien jóvenes y usted yo 28 28 olorón usted está joven dos añitos más que yo yo cumplí 26 ando en 27 ando en 27 ando en 27 dos años te lleva prácticamente dos años dos añitos me lleva que joven están hombre si ya ve que le digo que yo tengo la razón hay que cuidarse hombre porque miren amigos esta familia pues está aquí viven en una pobreza bastante extrema el día de hoy pues lo vamos a apoyar en cuanto a llevar a sus niños al médico nos vamos a llevar aquí a Linda a hacerle un ultrasonido para ver cómo va su bebé en lo que podemos apoyar pues lo vamos a estar haciendo y si alguien más desea apoyar aquí a a esta familia de de la reina pues lo pueden hacer ahí a través de nuestros contactos pueden comunicar con nosotros de repente pues con con algo verdad tal vez vibres o para ayudarles a hacer una su casita o algo a ustedes deciden sugieran hagan sus comentarios de momento pues ellos viven así miren en una casita totalmente de láminas y totalmente de nailo que diga esta si es una casa totalmente de nailo totalmente toda hasta el cerco miren porque acá entonces y las condiciones ajá entonces pues los venimos a visitar si está de acuerdo en irse con nosotros que cuide su suegro su yerno es la cosa hoy no fuiste a trabajar vos hoy descansas ah bueno pero hoy regresa uno ah si si a mí me da pena porque no está él ni su almuerzo ah si pero no va ni antes de almuerzo ni hasta la tarde por eso pero yo le pregunto si este solo va a ser una consulta va no va a ser de que se va a quedar totalmente allá ok amigos entonces ahí estamos nosotros pues nos vemos en un próximo video Alfonso adiós pues linda adiós Carlos vámonos pues doña reina adiós